Nelson Mandela está mucho mejor. El expresidente sudafricano de 94 años responde satisfactoriamente al tratamiento de neumonía tras una semana hospitalizado. Mandela sigue acarreando complicaciones respiratorias derivadas de sus 27 años encarcelado por luchar contra el régimen de segregación racial de su país. El nombre del hospital donde fue ingresado no fue revelado, ni la naturaleza de los cuidados a los que ha sido sometido ni tampoco cuándo podría dejar el hospital. La última aparición de Mandela tuvo lugar la final de fútbol de 2010.